Los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León se instalaron en la final del fútbol mexicano. Los dirigidos por el Tuca Ferretti son el equipo con la nómina más alta de México y desde el principio de temporada la directiva aseguró que el plantel lo habían armado para ser campeones en los dos torneos que disputarían, la Copa Libertadores y la Liga MX. En el torneo continental estuvieron a punto de lograr el objetivo, pero fueron derrotados por un histórico de Sudamérica, el River Plate de Argentina. Ahora en la Liga Mexicana tienen la oportunidad de asar la Copa, pues llegan como favoritos para derrotar a los Fumas de la UNAM, aunque estos últimos fueron los mejores durante la fase regular del torneo. Los Tigres se hicieron de un jugador de gran cartel, como lo es el delantero francés André Pierre Guignac, quien en su último torneo en la Liga Francesa se coronó campeón de goleo. De la misma forma llegó el habilidoso Javier Aquino, quien tuvo un paso irregular en el fútbol europeo, siendo su último equipo el Rayo Vallecano, donde tuvo poca acción. También incorporaron a sus filas al rapidísimo Jürgen Damm, proveniente de los tuzos de Pachuca. Estos jugadores rápidamente se acoplaron al sistema del Tuca Ferretti, y han sido fundamentales para que Tigres esté en la última instancia del torneo. Guignac se convirtió en el hombre gol de los Tigres al anotar en 11 ocasiones. Por su parte, Aquino y Damm se adueñaron de la banda izquierda y derecha respectivamente, siendo los jugadores desequilibrantes en el sistema del Tuca, que gusta mucho de jugar por los costados. Tigres accedió a las últimas instancias del torneo al quedar como quinto lugar de la tabla general, y en cuartos de final eliminaron a los Jaguares de Chiapas con marcador global de 3 goles a 1. En la semifinal, los felinos tendrían un duro rival en los Diablos Rojos del Toluca, que fueron los sublídeos de la tabla. Sin embargo, Tigres se mostró muy superior a los Diablos, y los terminó liquidando en casa de los choriceros con marcador de 2 goles a 0. Tigres llega invicto a la gran final, y jugando de manera espectacular, y por lo mostrado en la liguilla, se espera que superen a los Pumas de la UNAM. Los felinos están en busca de su cuarto título, el mismo número que busca su entrenador Ricardo Ferretti, quien ya alzó la Copa con Chivas, Pumas y con los mismos Tigres en el año 2010. Informo para MVM Deportes, Alfredo Canseco Brenna.